Hoy Sebastián Arellana nos va a traer recetas de snacks y también colaciones saludables para nuestros hijos para que entren a clases con el pie derecho y bien sanito. Y bien sanito, que es lo importante. Oiga, Sebas, ¿qué vamos a preparar hoy? Hoy tenemos unos veggie wrap y un bubble tea. ¿Un wrap? ¿What? Un veggie wrap y un bubble tea. Un baby wrap. Baby wrap. Baby wrap. Tenemos los ingredientes para que usted pueda cocinarle esto a sus pequeñuelos y sean fuertes y sanos. Hay tortillas de wrap integrales, una cucharada de yogur natural y ¿cuántas cucharadas de queso? Dos cucharadas de queso crema. Eso, dos cucharadas de queso crema. Y lo más importante, necesita un pimentón, un zapallo italiano, una zanahoria y hojitas de lechuga para el relleno saludable. Exacto. Perfecto. ¿Cómo partimos, mi querido? ¿Cómo lo hacemos? Primero, bueno, principalmente es cortar todas las verduras en cuadraditos y la lechuga la vamos a picar. Vamos a hacer el dressing también, que es con lo que vamos a pegar las verduras. Como se viste en el fondo de esta. El dressing. Claro. Y es queso crema con yogur. Y lo vamos a mezclar bien hasta que obtengamos una pasta. Queso crema con yogur. Qué lindo tu batidor. Un huevo duro. Ignacio Franzani, ¿cómo andamos en la cocina con las artes culinarias? Mira, con el tema vegetal me defiendo... Poco. El dressing. Se defiende. El dressing es lo mío. El dressing es lo de dressing. Me gusta mucho el dressing que incorpora un poquito de limón, mostaza, aceite de oliva y un poquito de soya. ¿Y pimiento? No, no, el que tiene mostaza siempre es infalible. Sí. Sí, qué rico. Es exquisito. Y también este que estamos viendo es yogur con queso crema. Le vamos a agregar un poco de pimienta y un poco de sal. Qué rico. ¿Cuándo vas a hacer una comida, Bambita, la ceba? Vamos a espatular encima. Ah, espatular. Espatular, bien. Vamos a espatular. Vamos a especular también con... Yo espatulo, yo tu espatula, él espatula. Yo espatula. Exacto. Vamos a especular el día de hoy con las fotos piolas y secretas de Yendelin Muñoz y Guaguito, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Oye, sí, porque el viernes fue el piscinazo de la Yendelin, ¿lo vieron? Qué diamante. Se tapó con esos diamantes. Qué diamante. Que estuvo un montón de horas, como de las 3 de la mañana pegándose los diamantes, pero mucha gente decía, oye, igual fume el piscinazo. Eso es bien. Opinión de gente en las redes sociales, yo considero que fue espectacular, sería preciosa además, Yendelin. Oye, el cuerpo, espectacular. Oye, espectacular. En vivo y en directo. Miren lo que está haciendo un aro aro. Le está echando pimentón. Este pimentón, zanahoria y zapayotolera. Zanahoria y zapayotolera. Ya se ve bonito, ya se ve bonito. Sí, lo ideal es que como es para niños, hacerlo bien colorido, porque para que les llame la atención comer vegetales. Para otro tipo de niños, Yendelin Muñoz. Que fue a otro tipo de niños y las fotos que además subieron. Porque hubo un usuario en las redes sociales que dijo, ¿saben qué? Bien fomentísimo en la suela Yendelin. Y ella tendría que haber salido así. Y piltra una foto de Yendelin donde, a ver, no sale desnuda de cuerpo entero, pero sale, por ejemplo, ya está desnuda, acostadita en una cama. O afirmada en un pilar, con fotos bastante, con un tono bastante, más que sensual, entre lo sensual y lo sexual, provocador, que se dio en las redes sociales y que dejaron la embarrada. La clase de foto de ratón Mickey, ¿no? Esa que la cuarta ha hecho un fenómeno. Clase de fotos, como que imagínate, calendario, taller mecánico. Claro. Un poco ese estilo de foto de Yendelin Muñoz. Oye, aro, 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 aro. Aquí está haciendo su... Porque como ve que tenemos hambre, tenemos cara de hambre, sobre todo el caso está haciendo el otro. Pero queremos saber cómo se corta el... Esto es como una especie de sushi, el primo principio. Sí, lo vamos a enrollar, claro, como los rollitos que hicimos la otra vez. Lo vamos a cortar, vamos a cortar los bordes que esto... Esto me lo voy a comer yo con mermelada después. Exacto. Y lo vamos a... Más o menos, todo se transforma. No, aquí todo ocurre. Exacto. Nada, cambios. Lo vamos a cortar en pequeños rollitos y esto así lo pueden echar para la colación después de los niños. ¿Y cuántos podríamos mandar, cuántos rollitos deberíamos mandarle al niño al colegio? Unos cuatro. Con un wrap basta. Pero viste lo rápido que se hizo. No, espérate, le echaste zanahoria, pimentón, zapallo italiano, queso crema con yogur y lechuga. Así es fácil. A ver, vamos a probarlo. ¿Quieres probarlo? Ya, yo quiero probarlo. Saca tú. Este parón no alumbran, no alumbran. Este parón. Este parón no alumbran. Muy bien. Y lo otro que vamos a hacer ahora es el bubble. Parece que no vamos a alcanzar a hacerlo, pero nos puedes contar cómo lo hiciste y lo encontramos. Y yo me lo hago. El bubble tea es con perlas de tapioca que están aquí, que ustedes las encuentran así en formato que parecen pelotitas de, por ejemplo, mentita. Oh, sí. Mira, ahí están los ingredientes. Ah, tenemos el bubble tea. El ingrediente es una cucharada de perlas de tapioca, té verde y media taza de leche. Y además tiene media taza de arándano y endulzante de miel a gusto. Es una bebida energética full para los niños en la mañana. ¿Las pelotitas de tapioca? ¿Tenemos algo, cómo se llama? Perlas de tapioca. ¿Permeso? Pueden tomarlo, por supuesto. ¿Qué son las perlas de tapioca? Las perlas de tapioca son unas perlas que se obtienen de la yuca. Y aquí primero se deshidrata su marina y luego se hacen una... ¿La compramos en el supermercado? Exacto. ¿Lista para preparar? Las venden en este formato, que son duras. Y se echan a cocer en agua caliente por alrededor de unos 15 a 20 minutos. Hasta aquí quedan blancas. ¿Cómo se llama eso que le ponen el sushi? Como huevito de mezcado. Mira, como las piedritas esas que le pones al floreo. ¿Cómo se llaman? ¿Quiere sésamo? Masago. Masago. ¿Quiere con sésamo o masago? Masago. ¿Lo acordé? Está buena. Y que te pregúntalo así, pues entonces uno dice masago o sésamo. Y le pueden agregar la fruta que quieran. En este caso... Oye, Sebas, te pasaste. Le pueden agregar aranda, frutilla, lo que quieran. Ah, sí. Oye, dos excelentes... Voy a probar otro, ¿eh? Saludad y gracias a tu amigo de Cunidad. No me veo tan creo.